A mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro, ay, cómo me gusta la vida. La primavera de brazos abiertos y las canciones que no son mentiras, ese milagro que viven los besos, ay, cómo me gusta la vida. Y donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor. A mí lo que me gusta es eso, poderme hacer reír sin derrida, cogerme hasta encarármelo sueltos, ay, a mí me gusta la vida. Y donde no sentirlo, confieso, saber que siempre sana la herida, si no por dónde irme lo invento, ay, a mí me gusta la vida. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta la vida, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta la vida. A mí me gusta vivir el momento, robarle el tiempo a cualquier despedida, salir de atrás y alguien sale poniendo, ay. Y como me gusta la vida, saber que sientes lo mismo que siento, saber jugar y empatar la partida, saber también escuchar el silencio. Y como me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor. A mí me gusta la vida, a mí lo que me gusta es eso, poderme hacer reír sin derrida, cogerme hasta encarármelo sueltos, ay, a mí me gusta la vida. Y donde no sentirlo, confieso, saber que siempre sana la herida, si no por dónde irme lo invento, ay, a mí me gusta la vida. Me gusta, 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 ay, a mí lo que me gusta es eso, poderme hacer reír sin derrida, cojarme hasta encarármelo sueltos, ay, a mí me gusta la vida. Y donde no sentirlo, confieso, sabes que siempre sana la herida, si no por dónde irme lo invento, ay, a mí me gusta la vida. Y donde no sentirlo, confieso, sabes que siempre sana la herida, ay, a mí me gusta la vida. A mí lo que me gusta es eso, sin derrida, a mí me gusta la vida. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta la vida.